¿Cuánto cuento con la selección? Bien, bien, gracias a Dios, contento de poder estar acá, de estar integrando esta hermosa familia y a disposición del cuerpo técnico y empezar a trabajar y empezar en la construcción de este nuevo sueño. ¿Qué ha aprendido en este breve paso que lleva ya por el fútbol de España? A ver, son muchos los aprendizajes. El cambio al comienzo fue un poco duro porque siempre cambió el fútbol un poco, pero creo que he ido adaptándome de la mejor manera, he ido incorporándome muy bien a lo que es la liga española y aprovechando esa oportunidad primero de poder haber llegado a España y ahorita de haber llegado acá a la selección. Lidia, después de un proceso en las selecciones menores, de un muy buen momento en el Deportivo Independiente de Medellín, donde nunca fue tenido en cuenta, es decir, ¿lo de usted es una prueba de que hay que irse al extranjero para ser llamado a la selección? A ver, no soy una prueba de que hay que irse al extranjero para venir a la selección. Creo que me dio cito a cada quien le tiene su momento preparado. Esa es mi respuesta. Quizás en esos momentos me dio sentida que no estaba preparado para esta oportunidad. Quizás ahora me veo más maduro y con más aprendizaje, entonces aprovecharlo al máximo. Dentro de lo que juega la selección Colombia, ¿qué características fue aportar Didier a este nuevo ciclo, a este nuevo proceso de selección Colombia? Aportar lo que todos conocemos de Didier, su juego aguerrido en marca en el medio campo y ahora en lo que más se pueda poder aportarle a la construcción y elaboración de juegos. Poco a poco el equipo del 2011, me refería al sub-20, va llegando a la selección. Está Arias, Murillo, está usted, está James, ha estado Muriel, ha estado Dubán, Zapata. Poco a poco ese equipo ha llegado como desde atrás de los juveniles a ganarse un puesto acá. A ver, sí. Sí, creo que cuando vi la convocatoria de una vez me trajo, me fui a ese momento donde iba a ser lindo recordar encontrarme con todos ellos que estuvimos en ese proceso. De a poco hemos ido abriendo un espacio, hemos ido dando esas oportunidades y alcanzando esas metas. Entonces ahorita es aprovechar, poder participar de estas convocatorias y en lo que más se pueda aportarle a la selección. ¿Qué se encontró en esa segunda división del fútbol español, que es un torneo tan visible acá en Colombia, es un torneo más difícil, más duro? A ver, es una segunda muy competitiva porque hay equipos que son de primera y eso hace que sea muy atractiva. Es un fútbol más rápido, es un fútbol más, puedo decir que aguerrido, donde hay mucho roce, pero que a la hora de circular el balón es muy rápido. Entonces creo que eso es lo que más me ha llamado la atención de la segunda. Viajemos en el tiempo, 20 años adelante. Tienes un hijo, llega a la selección. ¿Qué hay que decirle al hijo como hay que decirle a sus compañeros? A ver, ¿qué hay que decirle al hijo? Que vaya y disfrute, es lo único que te puedo decir. Vaya, disfrute, que está de más decirle que es un orgullo. Poder ponerse la camiseta de la selección, representar a tu país, creo que es el máximo logro que puede alcanzar un deportista, entonces un deportista. Entonces creo que eso es para decirle. Eduardo Lara en alguna ocasión nos contaba que le tenía mucha fe a usted, sobre todo cuando no había debutado en el América de Cali y lo llevaba a la selección sub-20. ¿Ahora qué siente después de eso? Sí, creo que el profe Lara fue una persona excepcional en todo lo que ha sido mi carrera, porque al día de hoy mantenemos una relación, una muy buena amistad. Creo que ha sido un consejero, un padre para mí, entonces creo que ha sido una persona muy importante. Optó por mí en un momento donde era difícil poder dar una oportunidad y agradecido con él. Ahorita creo que tanto él como yo muy orgulloso de poder estar ahora en la selección de mayores. Muchísimas gracias.